Tania Rincón se burla de las separaciones de Legarreta y Galilea. Sugiere que son el sello de hoy frente a la competencia. Tania Rincón se burló de su propio divorcio y los de sus compañeras y dice que esto es lo que hace el programa de televisión. Es como si fuera una maldición. Entérate rápido con Noticias Virales MX. Tania Rincón es una de las integrantes del mundo del espectáculo nacional más reconocidas entre el público, pues a pesar de su mediana edad cuenta con lo menos por lo menos de 20 años de trayectoria que respaldan su amplia carrera. El proyecto con el que la audiencia mayormente la relaciona es la revista matutina de TV Azteca Venga la Alegría y aunque también ha participado en programas musicales, de análisis deportivo, de supervivencia e incluso participó como reina de belleza, actualmente elabora en Televisa para hoy. En las últimas semanas, ella junto a sus compañeras Andrea Legarreta y Galilea Montijo han sido protagonistas de la polémica, pues de manera casi simultánea anunciaron la separación de sus respectivos esposos. La coincidencia fue tal que parte de la audiencia consideró el hecho como una estrategia publicitaria. Otros más aprovecharon el momento para bromear y decir que si la competencia quiere igualar sus niveles de audiencia, debe provocar a sus conductores el divorcio, hecho al que, y se sumó, también la propia Tania. Tania Rincón, quien se desempeña como locutora del programa de radio La Caminera, emitido por Exa FM. Este se distingue por sus invitados y entrevistas, teniendo en cabina a los personajes del mundo del entretenimiento que están en tendencia. Es por esto que en uno de sus últimos programas, tuvo como invitados en su show a los creadores de contenido Pepe y Teo. Ahí fueron cuestionados sobre sus proyectos en conjunto y personales, hecho que invariablemente encaminó la conversación acerca de hablar de los rumores que muchos medios e internautas han esparcido acerca de ellos. Pepe, quien también es conocido como Ricardo y quien fue el ganador de la última edición de Masterchef Celebrity, habló sobre las especulaciones que afirmaban que formaría parte de un nuevo programa matutino en TV Azteca junto a Ingrid Coronado, Marco Antonio Regil y Mancera. Llevarían por nombre Buenos Días, México. Aclaró que esto nunca ocurrió y el supuesto proyecto jamás existió. Ante esto, Tania le preguntó si le habría gustado ser parte de un matutino para después añadir que no habría querido ser competencia de Pepe. Yo justo dije jamás, jamás competiré con mi comadre Gali, mi comadre Tania y mi comadre Andrea, dijo Pepe. Porque no les voy a ganar, agregó Teo en broma. Sin embargo, de manera sorpresiva, Tania se pronunció provocando la euforia, risa y asombro de los presentes. Porque yo todavía no me divorcio, Di, concluyó. ¿Creen que Tania también se va a divorciar como le pasó a sus colegas simultáneamente? Quisiéramos saber lo que opinas respecto al mundo de la farándula y el espectáculo en general. Así que déjanos aquí abajo tus comentarios para conocer tus predicciones respecto al tema. Es todo por el momento, entérate de más en la siguiente edición. Esto fue Noticias Virales MX.